Échale tierra y tápalo Échale tierra y tápalo Échale tierra y tápalo Échale tierra y tápalo ¡Banque! ¡Tápalo! Te voy a dar un consejo Con respecto a la mujer Te voy a dar un consejo Con respecto a la mujer Si se pone cariñosa Cuidado que es Lucifer Si se pone cariñosa ¡Cuidado! Cuidado que es Lucifer Échale tierra y tápalo Échale tierra y tápalo Échale tierra y tápalo ¡Banque! ¡Tápalo! El día que yo me muera Ya se sabrá quién es quién El día que yo me muera Ya se sabrá quién es quién Yo no quiero hipocresía Tampoco quiero llante Yo no quiero hipocresía Tampoco quiero llante Échale tierra y tápalo Échale tierra y tápalo Échale tierra y tápalo Tampoco quiero llante Tampoco quiero tierra y tápalo Lo que quiero es una boquilla Tampalo Para irme feliz Tampalo Que no me lleven flores Tampalo Ahí le debo a mi mujer Tampalo Cuidado que es Lucifer Tampalo Mira, 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 mira Se está levantando Échale tierra y tápalo Tampalo Que ya se bajó Tampalo Que ya se murió Tampalo Échale tierra y tápalo Tampalo Yo se fue Tampalo Cuando yo me muera Tampalo Me voy a salir Tampalo Porque yo no quiero llante Tampalo Tampoco quiero tierra Tampalo Porque quiero es una boquilla Tampalo Para irme feliz Tampalo Que no me lleven flores Tampalo Échale tierra y tápalo Échale tierra y tápalo Échale tierra y tápalo Tampalo Tampalo